Desde Huancayua, el grupo andino Calpal Ayus realiza ritual de paz ante los conflictos sociales que se vive en el Perú. Se pide respeto a la vida, respeto a la paz y están pidiendo también respeto al agua. Hoy buscan cómo encontrar el diálogo. También se hace vigilia por los caídos del Perú. Hoy Huancayo, Huancayo, y han dicho claramente, su dirigente del comité de lucha, han dicho que van a marchar hacia la capital peruana, van a marchar hacia Lima pidiendo la renuncia del gobierno, han dicho que se vayan todos, deben irse a sus casas también los congresistas. También hoy, hoy están rechazando a los congresistas que votaron en contra del adelanto de elecciones, han dicho que van a ir a sus casas para pedirle cuentas. También están hoy rechazando a Perú Libre, han dicho claramente, Perú Libre es el culpable de todo lo que hoy está ocurriendo. Y hoy la población de Huancayo, tilda de traidores a los de Perú Libre, están muy incómodos porque votaron en contra del adelanto de elecciones. Son traidores. A Junín mencionaron, hoy el comité de lucha de Huancayo está rechazando a Perú Libre. La verdad que hoy, hoy la situación, el pueblo no quiere saber nada en Huancayo de esta agrupación política. Vamos a escuchar pasajes de esta nota para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. ¿Quién es el comité de lucha? El que ha mencionado este paro y vamos a ver si se va a continuar con este paro regional. Ha perdido tu paro regional. Por eso el pueblo usa un solo grito, a una sola voz en todo el país. Que larguen. Dile que se vayan todos. Que larguen todos. Queremos urgente, la verdad posible, el adelanto de las nuevas elecciones generales. Basta ya de sangrar al país entero. Basta ya de que sigan con los oídos sordos. El pueblo no se va a callar con balas, con bombas que nos sigan poniendo las botas. El pueblo no va a cesar en su lucha. Vamos a continuar. Desde junio hemos demostrado. Nuestra lucha es pacífica. Nuestra lucha es con toda firmeza, con toda energía y viendo justamente lo que pide todo el país. Que se vayan todos. ¿De los cinco o cuatro, bueno, se han votado en contra para los congresistas, para las nuevas elecciones? Bueno, a nivel de la región junín nosotros hemos declarado traidores a los cinco congresistas. Y es más, es lamentable que ahora conocemos a profundidad lo que es Perú Libre. Perú Libre no es un partido de izquierda. Perú Libre ha traicionado a la región junín. Producto de ello, su líder está sentenciado por corrupción. Perú Libre es el que en estos momentos, por curta de ellos, este es el caos, la crisis que venimos atravesando políticamente. ¿Y quién lo paga las consecuencias? Los trabajadores, el pueblo, las amas de casa. Por eso Perú Libre ha sido prácticamente liquidado en estas últimas elecciones. Perú Libre ya no representa a la región junín. Por eso estamos sumamente inminados, ya no más muertos, señores congresistas. A la presidenta le pedimos que renuncie y que los congresistas agendan de una vez con seriedad el adelanto de las nuevas elecciones generales y que se vayan todos. Señor Arista, ustedes han declarado el comité personas no gratas a los congresistas. ¿Tal vez van a hacer un comunicado, van a tratar de comunicarse con estos congresistas? En la asamblea que vamos a realizar, es preocupante. Mucha gente nos está diciendo que tenemos que ir ahora en su semana de representación, o en vísperes de Navidad, tocar en las puertas. Y que nos explique al pueblo de la región junín por qué han votado en contra de las elecciones generales. Iremos a las casas de esos congresistas, de esos traidores. Eso es lo que pide ahora la sociedad. Iremos con marcha, iremos con movilización y le diríamos que ustedes han traicionado al pueblo de Junín y no merecen, no nos representa ningún congresista. Junín está sumamente inminado. ¿Responsabiliza tal vez el comité de lucha responsabiliza de la crisis al Partido Perú Libre? Efectivamente, el comité de lucha de la región junín y el pueblo no puede evitar relación entre todo el país. Ellos son los causantes, ellos son los que han originado el caos. Ellos nos pusieron a este presidente. Ellos en estos momentos ahora no quieren votar para el adelanto de las elecciones. Por eso ahora más que nunca toda la región junín repudia, rechaza. Valdemar Cerrón, Silvana Robles, Edgar Reymundo, Darí Jiménez, Ilis López. Todos son traidores a la región junín y Huancayo, junín. Las nueve provincias estamos sumamente inminuados y son traidores de todo el pueblo peruano y de la región junín. ¿Se ve contradicciones entre una vacancia y ahora que no puedan, no pretendan o hayan desaprobado lo que es el adelanto de las elecciones a nivel nacional? No, 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 no. Con lo tanto, ha perdido legitimidad, ha perdido credibilidad. No nos representan y por ética estos señores deben de renunciar, deben irse a sus casas. Porque lo único que están haciendo en el Congreso es sus intereses personales, económicos. Ahora se cierra un periodo de la entrega de nuestros recursos naturales y el próximo año quieren nuevamente entregar por 10, 20, 30 años más nuestros recursos naturales. ¿Cómo van a ser materias primas los rotos de petróleo? Por eso no quieren irse, quieren hacer lobbies aparte de su sueldo, quieren acondicionar a esas empresas transnacionales y cobrar por debajo de la mesa. Eso es lo que dicen, esos son los traidores de la patria. Por eso estamos indignados. Señor Arista, para el día de hoy se ha tenido programado la última conmovilización por el paro de 72 horas. ¿Va a continuar la movilización en el transcurso del día y de los días? ¿Cómo usted está viendo ese nuevo paro regional? ¿De vez se va ampliado o ya termina acá en la provincia de Huancayo? Señorita, el día de hoy, dentro del marco que hemos convocado el paro de 72 horas, hemos visto que el día de hoy haremos esta vigilia en memoria a los 22 hermanos caídos. Junín ya tiene tres hermanos caídos en lucha. Y nosotros el día de mañana, el lado, tercera asamblea cívica popular, vamos a acordar mayores medidas de lucha. Nos piden marcha de sacrificio hasta Lima. Vamos a ir implementando para reforzar. Los poderes del Estado están en Lima y necesitamos reforzar a nuestros hermanos que se puedan en Lima. Las movilizaciones, todas las medidas de lucha, lo estaremos diciendo después de nuestra asamblea. Muchísimas gracias, señor Aristek. Hemos escuchado las declaraciones del señor Aristek, quien es el líder del comité de lucha. Y nos ha mencionado que el día de mañana se va a tener una reunión. Y nos ha mencionado que el día de mañana se va a tener una reunión. Y nos ha mencionado que el día de mañana se va a tener una reunión. Y nos ha mencionado que el día de mañana, con LOL. Y nos ha anunciado que el día de mañana se va a tener una reunión. Y nos ha anunciado que el día de mañana se va a tener una reunión. Y nos ha mencionado대ericopa. Y nos ha mencionado, que el día de mañana se va a ser cordial de mañana. Tenemos una reunión. Sin sentir, hagamos la fuerza para que el mundo entienda, nos dejen vivir en armonía, en nuestra sabiduría, que nosotros sostenemos todas las formas de vida, pero en moral, en reciprocidad, en solidaridad. Vamos a proceder a la finca, a la limpia de las energías que estamos llevando ahora, de violencia, de sentirnos a veces culpables, a veces agredidos. Empezamos de la izquierda a la derecha, es para abrir la energía, izquierda a la derecha, abrimos la piel. Acércate, reciban esa energía. Vienen realizando la limpia los asistentes que llegan acá a la plaza como marca. Recordemos que durante estos días se han vivido convulsiones, donde ha cobrado la vida de 20 personas al nivel nacional. Ante estos conflictos, la crisis política que viene atravesando el Perú, la región polémica ya se ha registrado, 13 muertos, de las cuales no se lleva la vida de un menú de tan solo 17 años. Valorando la ciudad, que es la naturaleza, que es la naturaleza, que es la naturaleza, que es la naturaleza, que es lo que necesitamos. Nuestra paz necesita, nuestra runa, la comunidad, somos uno. Todos somos una comunidad, la policía, todos somos uno. Todos somos una comunidad central, limpiemos nuestra energía de violencia, limpiemonos, limpiemonos. Restamos la paz, con el fuego, con Inahapi, el fuego cerrado, la energía. Reciban su corazón, hermano. Reciban su corazón, hermana. Reciban la energía del vida. La energía de sanación y transformación. Reciban la energía para continuar el camino de lucha y el camino de la reconciliación de la sabiduría. Reciban, reciban su corazón. Reciban, reciban su corazón. Solpay, solpay, huay tapayana. Solpay, solpay, huay tapayana. Solpay, solpay, bariajaja. Solpay, solpay, bariajaja. Solpay, solpay, panchamama, por la abundancia, por el amor. Solpay, por la lluvia. Solpay, por los campos. Solpay, por la abundancia, por la paz, por la reconciliación. Reciban el fuego, reciban el guaira, el viento de sanación, de paz. Reciban sus corazones, abran sus corazones de paz y amor de la reconciliación. De nominación para las autoridades, para los líderes. Necesitamos comprensión. Necesitamos comprensión. Necesitamos comprensión. Sanación, sanación, sanación. Sanación, sanación, huay tapayana. Sanación, sanación. Sanación, sanación, sanación. De violencia a la paz De la incomprensión a la comprensión De la intolerancia a la tolerancia Del odio a la reconciliación Transformemos Transformemos Reciban la energía In ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Música Música De la incomprehensión a la comprensión No diálogo al diálogo Abrimos nuestros corazones Abrimos nuestros corazones Música ¡Suscríbete al canal! 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 El Espíritu del Universo, el Espíritu de Alfa Mama, el Espíritu de Amaya, el Espíritu de Chavska, el Espíritu de Mala, el Espíritu de Mama Coca, a las rochas, a la chacalina, a todos los cuantos de agua, el Espíritu de Tala Commandos, el Espíritu de Mala, el Espíritu de Mala, el Espíritu de Monalso, el Espíritu de Mala, el Espíritu de Mala, el Espíritu deai MORA, la chacalina, Santa Babana, conozco auerzo a la vida, engordando el presente, engordando esas localidades en el survo que etanitsu, Por Dios de aquí tocamos los corazones, por el permiso de todos nuestros ancestros, para los grandes espíritus de corvos del universo, que tienen mucha energía para que con la gente estén, tengamos la forma de vivir, atrapalando a nuestros conocedores. Hay que vivir en armonía, hay que vivir en respeto, hay que vivir en la posibilidad de la vida, porque la vida es como la luz de la luz hierna en una noche. Pasa y no vuelve más. Somos estrellas vestidas de piel en esta tierra. Y luego nos haremos ustedes, estrellas en colmo desde el universo. Honro la vida y el presente de cada uno de ustedes, y de todos los ancestros, porque aquí estamos unidades. Somos millones y millones de emociones, estamos aquí, porque estamos en un vencero. Hay que agradecer. Hay que transformar, hermano. Hay que entender que es difícil. Pero hay que contar que están sacados, que somos nosotros. Hay que cuidar la vida, la vida de todos. Porque no habrá tiempo para que puedas corregir sus faltas. Porque la tierra se va a regenerar. Ya nosotros no estaremos. Porque nosotros somos seres de mozo. Hoy tocamos sus corazones. De todos los seres que hacen policía. ¡Entiendan! ¡En nuestra forma! Ustedes también son hijos de la tierra. ¡Ponderanos de tierra! Y allí la madre tierra estará esperándoles. Para levantarles como ustedes han sembrado. No hay que sembrar semillas de odio. No hay que sembrar semillas de adicción. Hay que sembrar semillas de amor. Para poder florecer. Para poder vivir con esa comida sana, saludable.